Bye. Gop up. Corner. Hello. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al primer video del 2013 de My Makeup Corner. Bueno, pues en este video es un poquito distinto a los otros que he hecho porque ahora les voy a estar platicando lo que va a estar sucediendo durante el año. Y ponerlas un poquito al tanto de lo que ha estado sucediendo en estas últimas semanas también en las redes sociales. Pero antes de contarles todo eso, les quiero recordar que el lema de My Makeup Corner es esto es más que maquillaje, es una transformación del interior. Y porque no importa qué es lo que nos pongamos encima o cómo nos vistamos, el labial o si la marca o lo que sea, lo que importa es lo que hay dentro de nosotros porque eso es lo que nos hace bonitas a nosotros. Es lo que nos hace personas que la gente quiera estar con nosotras, ¿no? Porque si nosotros nos sentimos a gusto con quienes somos, nos amamos tal y como somos, entonces nosotros eso lo vamos a poder reflejar. Y nuestra belleza automáticamente exterior empieza a cambiar porque nuestro corazón está contento y nuestro rostro lo va a reflejar también. Entonces, este año yo lo quiero comenzar recordándoles de eso y animándolas a que ustedes acepten tal y como son, porque ustedes ya son hermosas. Ya no necesitamos que del maquillaje, que de esto, del otro, sino que aunque te veas en el espejo y que con la ojerita y que la mancha y eso, se hace así con que, hey, no estoy tan mal, ¿eh? Así que como que son esos detalles que quiero, que por eso se diferencie My Makeup Corner de los otros canales, ¿no? Entonces, pues ya habiéndoles dicho todo eso y recordándoles para que lo traigan durante todo el año, les quiero comentar de todo lo que va a estar sucediendo en el mundo cibernético de My Makeup Corner. Entonces, primero, Facebook. Facebook de lunes a viernes siempre les voy a estar contestando si ustedes me escriben en el muro. Si me escriben y mandan un inbox, me voy a tardar un poquito más, pero es garantía que ahí van a recibir una contestación. Y después ya tengo mi Twitter también y ahí ustedes van a saber qué es lo que estoy haciendo todos los días. Les voy a estar subiendo algo, ya sea un comentario, que sea alguna foto. Y eso también está ligado a mi Instagram, que ahí van a poder estar viendo fotitos de cosas que subo durante mi día, ¿no? Y después, una de las cosas nuevas que agregué este año es el Tumblr. El Tumblr es un lugar de inspiración donde vas a poder estar viendo fotos, que de decoración, de maquillaje, look de ojos, que sí, de modelos, de un chorro de cosas, de ropa, donde tú vas a poder estar, pues, inspirarte, ¿no? Porque el chiste es de que tú encuentres quién eres y que tú seas creativa, pero a la manera que tú eres, ¿no? Entonces, eso es si tú tienes una blusa verde y no sabes cómo combinarla, pues, ahí resulta que va a salir una fotito y tiene una bolsa magenta y, pues, resulta que eso te funcionó para tu look, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que me gustaría que tomaran el Tumblr. Y después, este, tengo mi blog, que ya lo reviví por fin. Entonces, mínimo tres veces a la semana van a estar viendo algo sucediendo ahí. Va a ser moda, va a ser, este, maquillaje, algún review, tal vez, en video, así cortito, o algún pensamiento, alguna cosa que yo les quiera compartir. Entonces, ahí las animo a que ustedes también que se suscriban. Todo es gratis, este, entonces, ahí se pueden suscribir y ser parte de las redes sociales. Igual, en My Makeup Corner van a estar viendo videos, caritas nuevas y cositas, este, otras cosas que todavía no les puedo contar, pero que vienen también para My Makeup Corner. Y espero que ustedes lo disfruten, ya que todo esto se ha hecho con mucho, mucho cariño. Así que, chicas, me despido de ustedes, dándole las gracias por todo su apoyo, las que han estado conmigo desde el comienzo y todas aquellas que se han agregado aquí a My Makeup Corner, ya que sin ustedes no pudiera estar aquí. Así que, gracias por el apoyo, manitos arriba y besitos. Que se la pasen bien en el 2013. Bye.